El Gobierno de Cantabria suma más de 22 millones de euros de gastos directos por el coronavirus, de los que más de cuatro corresponden a la compra de material y casi tres a la contratación de personal sanitario. Así se desprende de datos facilitados ante el Pleno del Parlamento por el consejero de Sanidad Miguel Rodríguez en respuesta a una batería de preguntas del grupo Mixto Box. Así la cuantía restante de más de 11 millones y medio de euros se corresponde a otros gastos. Son los números que hemos querido destacar. Buenas tardes en portada. Pero hay más. Si ayer el presidente del Gobierno era quien se quejaba de los criterios que se iban a tener en cuenta a la hora del reparto de fondos del Gobierno central a las comunidades autónomas como consecuencia de la crisis sanitaria, hoy tenemos la lectura que desde la vicepresidencia hacen de esto mismo. El también secretario general del PSOE, Pablo Zuloaga, aplaude los más de 300 millones de euros que recibirá Cantabria en esta etapa inicial de la crisis y en estos pasos de la desescalada. Y considera que es probable que Cantabria necesite más fondos para afrontar la situación, pero en este caso toca mirar a Europa, señala. Zuloaga asegura que el fondo COVID de 16.000 millones de euros del Gobierno de España para las comunidades supone para Cantabria el mayor aporte económico de fondos no reembolsables por parte del Ejecutivo central fuera del marco de la financiación autonómica. El líder de los socialistas cántabros reitera que el criterio mantenido por el Gobierno de Pedro Sánchez supone la llegada a Cantabria de una estimación inicial de 171 millones de euros para paliar los gastos en sanidad, en educación y también aquellos producidos por la pérdida de ingresos durante la pandemia. Estos 181 millones de euros habría que sumar los 120 millones de euros a los que el Gobierno de Cantabria ha podido acceder, como saben, la semana pasada desde un Consejo de Gobierno extraordinario para la financiación de las inversiones que tenemos previstas. En total, más de 300 millones de euros serán los que reciba Cantabria gracias a las medidas económicas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez en esta etapa inicial de la crisis sanitaria y en estos pasos de la desescalada. Lo estrictamente sanitario. Sepan que una persona era repatriada el fin de semana en avión medicalizado desde Guinea Ecuatorial y se encuentra ingresada con coronavirus en la UCI de Valdecilla. En un principio no se sabía si esta persona padecía o no la nueva enfermedad extremo que se ha confirmado una vez que se le ha realizado la prueba correspondiente. Así es un caso de COVID-19 importado. El avión aterrizaba este domingo en el aeropuerto Seve Ballesteros desde donde el paciente fue evacuado en ambulancia escoltada por la Policía Nacional hasta el centro sanitario. Se trata de uno de los dos pacientes que permanecen en la UCI de Valdecilla de acuerdo con los últimos datos ofrecidos por Sanidad y también uno de los dos positivos diagnosticados en las últimas horas en la región. Y retomamos otro asunto clave que salió en la tarde de ayer a colación en el debate parlamentario como es el proyecto de soterramiento de las vías de tren a su paso por Torre la Vega. El consejero del Ramo ha manifestado que las obras podrían estar en ejecución a finales del próximo año 2021. Un plazo que según José Luis Gochicoa es realista y supondría un éxito dado que en abril de 2018 no había nada hecho más allá de un convenio. El regionalista responde así a una interpelación realizada por el Partido Popular en la que el diputado Íñigo Fernández ha preguntado los motivos por los que el Gobierno regional ha suprimido la partida de 4 millones y medio de euros que contemplaba el presupuesto de este año para el proyecto. El consejero esgrime que no se ha abandonado el proyecto como insinúan desde el PP y que tampoco ha habido ningún recorte presupuestario, sino que se ha hecho un reajuste de la aportación plurianual debido a que dada la envergadura del proyecto este requiere un estudio de impacto ambiental favorable y unos trámites que tardan más de lo que se estableció en el convenio. Dado que las obras no pueden licitarse antes de tener esa documentación no tiene sentido tener el dinero de la partida para el soterramiento retenido y sin poderse ejecutar, explica. Además aclara que la pandemia del coronavirus no ha sido el motivo de la supresión de la partida ya que se eliminó un mes antes de la llegada del virus a la región y posteriormente se pensó que una buena finalidad para destinar esos 4 millones y medio de euros era la lucha contra el COVID. De la comarca del Besaya volvemos a la capital para hablarles de unas obras que ha empezado el Ayuntamiento. Se trata de las de reordenación y pavimentación de la calle Peñalabra en el polígono de Candina que ejecuta la empresa Rucecam por un importe que supera los 210.000 euros y que finalizarán el próximo mes de octubre. La actuación supone la pavimentación y asfaltado de la vía en el tramo comprendido entre la calle Concejo y el puente de Febe que cruza sobre la Nacional 623 así como la incorporación de redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado y la reordenación de 50 plazas de aparcamiento. Así lo ha anunciado la alcaldesa que ha visitado la zona acompañada por el concejal de Fomento y por el presidente de la Asociación de Empresarios de Candina. Es un polígono que está en la zona sur de Valdecilla con lo cual también tiene que convivir con esos servicios, con esos vehículos, con esos aparcamientos de Valdecilla. Es un polígono que hay muchísima actividad empresarial y por eso el tráfico de vehículos pesados y la actividad empresarial está muy presente. Por eso una de las peticiones de los empresarios era esta calle, la calle Peñalabra, que está al fondo del polígono junto a las vías, que estaba no urbanizada como la ven, además era un fondo de saco, es un fondo de saco, pues daba lugar a que no estuviesen ordenados los aparcamientos, a que podría haber incluso hasta un mal uso por parte de los vecinos de vertidos de escombros o de residuos de obra. Era una zona pues totalmente degradada. Va a servir, que eso es muy importante, para aparcamiento de camiones, todo el ala que está pegado aquí a las vías del tren, bueno, pues los camiones que vienen a descargar por la mañana o tal y cual, bueno, pues pueden aparcar por la noche o camiones que son de aquí, en fin. Lo cual también alivia mucho la situación porque es un polígono que está muy congestionado, tanto de automóviles como de camiones, autobuses, bueno, pues porque lleva muchos años y el espacio es el que hay, no hay más. Las próximas actuaciones en el polígono serán la señalización e identificación de las empresas con una nueva señalética, la reordenación del aparcamiento o la renovación y sustitución de barandillas, entre otras. Una gema igual que informaba también a los empresarios de las medidas incluidas en el borrador del plan de choque que el equipo de gobierno PP Ciudadanos ha presentado a los grupos políticos para su aprobación. Un plan que ha agradecido el presidente de la Asociación Empresarial de la Zona y para el que ha pedido unidad a los partidos para sacarlo adelante. Que los políticos sobremanera a nivel nacional, insisto con la palabra nacional, el gobierno que nos gobierna toda la nación, se unan todos los políticos que hay, de un partido, de otro, del otro, de cualquier partido, me da igual lo que exigimos la sociedad, pero a gritos es que se unan, que trabajen juntos y que hagan lo que tengan que hacer para que de la crisis económica salgamos reforzados y podamos luchar contra ella. Siempre con un documento abierto, siempre con un documento de consenso encima de la mesa. Somos equipo de gobierno y debíamos de ir con una propuesta, que es lo que hicimos, pero abierta porque creo que es bueno lo que ha dicho Alfredo Saltines, que nos unamos todos los grupos políticos, que pensemos en el otro lado, y en el otro lado están los ciudadanos, y que, pues, aunemos esfuerzos y sacamos, y saquemos un único documento elaborado por todos los grupos políticos. Esa es la propuesta del equipo de gobierno, la propuesta que pusimos encima de la mesa, el sentimiento, tanto del grupo popular como del grupo de ciudadanos del Ayuntamiento de Santander, y de verdad que confío y espero en tener consenso. Y seguimos en la capital y les informamos de que los huertos municipales reabren, desde hoy, con turnos horarios al 50% de su capacidad. Reabren las 116 parcelas distribuidas en la finca Altamira, Duque de Ahumada, Concepción Arenal y el Alisal, y lo hacen siguiendo los protocolos y medidas sanitarias impuestas por el Ministerio. Los hortelanos, a los que se ha avisado por teléfono previamente, recibirán un documento con las normas a seguir y asistirán por turnos horarios, para evitar esas aglomeraciones. Se han establecido dos franjas, la mitad de los hortelanos acudirá los lunes y miércoles en horario de 9 a 2 y los viernes de 9 a 11 y media, mientras que la otra mitad restante lo hará los martes y jueves de 9 a 2 y los viernes de 11 y media a 2. El objetivo es que los usuarios no coincidan nunca, salvo lo recomendado por aforo en esta fase 3, y que acuda tan solo el titular del huerto y sin acompañantes. El mesón termina en Oznayo y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria patrocinan los deportes. Siempre has estado ahí, incluso en casa hemos sentido tu aliento. Es una de las frases que el futbolista del Racing, Álvaro Cejudo, entona en el vídeo elaborado por el club para su retorno a la Liga Smart Bank. La vuelta a la competición para los pupilos de José Luis Soltra se producirá en casa este sábado a las 5 de la tarde. Analizamos en detalle este producto audiovisual hoy en el Tiempo de Deportes. Tú siempre has estado ahí. La entidad verde y blanca destaca en la obra la fidelidad de su hinchada y recoge las fotografías compartidas en redes sociales durante el confinamiento hogareño como homenaje a los héroes que lucharon en primera línea contra la pandemia y momentos históricos del club, como su participación en la Copa de la UEFA o el Plante protagonizado ante la Real en enero de 2014. Todo bajo un denominador común. Pues la voz en off de Cejudo asegura que por ti y por el Racing está prohibido rendirse en las 11 jornadas que restan por disputarse en segunda división. Y es que aunque los encuentros se jueguen sin público, el vestuario de la escuadra cántabra es consciente de que van a contar con el respaldo de miles de almas para tratar de sumar los registros necesarios para permanecer en la categoría de plata. La Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y el Mesón Término en Oznayo han patrocinado los deportes. Nos vamos y lo hacemos en una ocasión más de mano del director cantabro Richard Zubeldu que ha lanzado el tráiler oficial de su documental Mixtape Caminando entre Aulas que aborda sus orígenes contando la historia del instituto en el que estudió el Instituto Montesclaros de Reynosa y la conmemoración de su 50 aniversario. El hilo conductor de la película es el descubrimiento de una cinta antigua de casete que revela historias del instituto con entrevistas a profesores y alumnos actuales y pasados y a personas vinculadas al centro desde su fundación. La intención es dejar grabado en la memoria colectiva el archivo histórico audiovisual del IES Montesclaros empleando cine como fuente de información. El documental que ha contado con el apoyo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria y con la colaboración de Casa Vejo llegará a cines seleccionados y plataformas este verano. Tras tantas tardes en las que solo podía mirarte a través de la ventana despierto ahora con más ganas que nunca de descubrir tus rincones. Disfrutar de tu belleza. Compartirte con los que más quiero Vuelvo con la ilusión de vivirte más Conocerte mejor Saborearte con más calma Sentirte con más fuerza Ahora me doy cuenta de que lo que más he echado de menos es lo que tenía más cerca Cantabria sin ir más lejos Miércoles 10 de junio de este año 2020 la Agencia Estatal de Meteorología prevé predominio de los cielos nubosos con lluvias débiles localmente de mayor intensidad que serán poco probables en Cantabria del Ebro No se descarta la formación de brumas y bancos de niebla matinales en el interior temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso ligero en el litoral Soplará viento flojo de oeste y noroeste girando a norte por la tarde y en el litoral nuevamente a oeste al final del día Máximas en Santander de 19 y mínimas de 14 entre 19 y 12 grados en Torre la Vega Potes máximas de 18 y mínimas de 8 entre 15 y 5 grados en Reynosa y por último Castro Urdiales máximas de 18 y mínimas de 14 ¡Gracias por ver el video!